Y en Jalisco, un último crimen de los que se cuentan. Irán Espinosa, tú tienes el reporte. Estimado Irán, buena tarde. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. En efecto, de ayer por la noche, poco antes de las 11 de la noche llegaron los primeros reportes de disparos de arma de fuego en una calle céntrica de Pihuamo, Jalisco. Pihuamo es un municipio ya cercano, fronterizo al estado de Colina. Y al llegar al ciclo, los primeros policías en este punto se atestiguaron que los disparos que hacían referencia al número de emergencia iban dirigidos al vehículo de Humberto Amezcua. Humberto Amezcua, presidente municipal con licencia de Pihuamo y quien precisamente estaba buscando ser reelecto en este cargo. Justo apenas horas antes, ayer mismo, había registrado la planilla que le acompañaría en esta candidatura. Humberto Amezcua perdió la vida en este lugar luego de recibir una serie de disparos de arma de fuego por hombres armados que huyeron del sitio. De momento, no hay una sola persona detenida. El día de hoy, horas más tarde, el partido revolucionario institucional, el PRI, al que pertenecía este alcalde con licencia, en rueda de prensa condenó al alesinato, pero además también señalaba que se había registrado una comunicación previa con el secretario general del gobierno del estado de Jalisco para expresar preocupación por amenazas y demás. Por lo tanto, se esperaba una acción en torno a su protección, lo que no ocurrió. Y entonces, de alguna forma, responsabilizaban al gobierno del estado por la falta de medidas hacia Humberto Amezcua, el candidato de este partido, de la coalición con el PRI, con el PAN y con el PRD para Pihuamen. A lo que tenemos de momento como reacción, a partir precisamente de esta responsabilidad que hace el PRI hacia el gobierno del estado, es una serie de mensajes donde informan que no hubo petición formal, esto lo dice el gobierno del estado de Jalisco, que no hubo petición formal por parte del candidato para dar protección directa hacia él, ni tampoco por parte del partido, y que tampoco se habían encontrado algunos elementos que indicaran algún nivel de riesgo. Eso es lo que ha presentado. Y por lo tanto, esta información, en efecto, sería, en el caso de Jalisco, el segundo candidato que es asesinado en el estado. Hay que recordar que hace algunas semanas también se habría registrado el asesinato del candidato del Partido Verde al municipio de Mascota, un hecho que ocurrió aquí en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿La candidatura era por la reelección a la alcaldía, Irán? Es correcto. Se buscaba un segundo periodo al frente de la alcaldía de Pihuahua. Humberto Mezcua ya había pedido licencia para precisamente contenderle estas elecciones y estaría buscando, a partir de esta segunda vuelta, ser de elección de cargo. Correcto. Irán Espinosa de Los Monteros, como siempre, gracias. Muy buenas tardes, estamos pendientes. Muchas gracias, Irán Espinosa, corresponsal del Grupo Fórmula en Jalisco. Humberto Mezcua, quien pretendía reelegirse como alcalde del municipio de Pihuamo, en Jalisco, este y otros tantos asesinatos a lo largo de la semana y a lo largo de los últimos meses, en donde no pasa nada, en donde no hay una elección, donde la delincuencia organizada está teniendo constante participación, dicen las propias autoridades. Gracias. Gracias, Irán.